5 décimos de 20, primero baja la fracción de siempre como multiplicación y ahora 20 siempre que haya multiplicación cualquiera de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo vemos acá 20 entre 10 es división exacta así que aprovechamos baja 5 por y 20 entre 10 es 2 ya está y 5 por 2 es 10 y acá termina ahora no olvides que si la división no fuera exacta tendrías que simplificar y ejemplos de ese tipo en las pantallas finales